¿Cómo se lo contarías a tu mamá? ¿Qué le dirías? Que fue un día especial ¿Sí? ¿Qué tuvo de especial? Yo diría que fue una experiencia muy maravillosa Que estuviera muy bien mucho más Yo no quiero que a mi niña, colondrina me la vuelva Se hunde volando en el cielo y no baja hasta mi estera En el alero hace el nido y mis manos no la peinan Yo no quiero que a mi niña, colondrina me la vuelva Yo no quiero que a mi niña, me la vayan a ser princesa Con zapatitos de oro, ¿cómo juegan las praderas? Y cuando viniera la noche, a mi lado no se acuesta Yo no quiero que a mi niña, me la vayan a ser princesa Y no quiero que a mi niña, me la vayan a ser reina La pondrían en un trono donde mis pies no llegan Y cuando viniera la noche, yo no pudiera me ser reina Yo no quiero que a mi niña, me la vayan a ser reina La pajita Esta que era una niña de cera Pero no era una niña de cera Era una gavilla parada en la era Tampoco era una gavilla Era la flor fiesta de la maravilla Tampoco era la flor Era un rayito de sol pegado a la vidriera Tampoco era un rayito de sol siquiera Una pajita dentro de mis ojos era Alléguense a mirar Como he perdido en cera En este lagrimón Mi pasma verdadera Esa era una historia que era Y que también no era La palabra más linda que nos gusta a nosotros en el mural A mi me va a desarrollar porque aprendimos a pasar de la vida en la poesía La tía Carmen porque vino a hacer una poesía que estaba muy linda si se empezaba en la poesía El pedagógico, lo otro, todo lo que utiliza la literatura En este caso, la poesía Para mí es una de las instrucciones artísticas que se puede tener muy bonita Además, el contar de poesía de Gabriela Mechal y Padre Medudas Que son una gran poesía que he tenido Que los prendas novios que en nuestro país Eso me pareció bueno Una actividad límica Creo que nos llamó bastante la atención Porque es una unidad que uno pasa de primero a cuarto Pero nos cuesta a nosotros la declamación Nosotros más enseñamos recitar Entonces creo que para los niños fue una actividad novedosa Porque... Porque... Te ves la canción del poeta ¡Qué pausa! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias!